Hola queridas amigas del mundo mágico de Anabel. Bueno, todos estos días he estado un poquito ocupada con los matas, no les he subido muchos videos de muñequería, pero ya muy pronto porque ya van a llegar las telas básicas que son las colores piel y todo lo que necesitamos. Bueno, quería subir una foto con la virgen que era lo que tenía que ver las bifloras, todas enamoradas de las bifloras, que cuánto valían, que dónde las vendían, bueno yo las vendo, yo las cultivo. Entonces vamos a aprender antes de que las compren cómo se deben cuidar. ¿Qué necesitamos para una biflora? Bueno, pues entonces vamos a iniciar aquí en nuestra mesa parte importante, necesitamos tierra, tierra de abono, miren aquí está, la combinamos, vamos a sacar esta porque aquí voy a sembrarla, aunque la podemos sembrar en un pote más pequeño, no sé si Amparito nos regala un pote de los nuevos que traemos. Bueno, aquí tengo la tierra de abono que esta misma tierra la vendemos nosotros, es tierra orgánica, 100% preparada, o sea con toda la ley y todo, como dicen, esta tierra la conseguimos aquí. Bueno, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar madera, estos son troncos que usted consigue podridos, también los vendemos nosotros los pedacitos o las bolsitas de tronco para combinar, o le vendemos el abono ya listo completo, es ese pequeño, otro más grande. Bueno, aquí ya tengo combinada madera, la voy a picar bien, que quede bien picadita, ¿ven? Vamos a necesitar arena, puedes laerte la arena normal o esta que yo recongo por aquí cuando voy a combinar que es una blanca, mirenla aquí. Entonces ya tenemos capote, madera, arena y vamos a utilizar un poquitín, no mucho, un poquitín de triple 15, esto. Aquí ya está listo. Combinamos todo este preparado, ¿ven? Aquí está. Lo vamos a combinar muy bien. ¿Ven? Ahí, es importante que tenga la humedad. Recuerden que no pueden utilizar ni moñiga de vaca, ni moñiga de caballo para las bifloras porque si no le va a dar un hongo, un hongo que las daña y las mata completamente. Recuerden que el secreto de la biflora es mantenerla húmeda, ella hay que echarle agua casi todos los días o si no poner un platico debajo de la matera para que mantenga cuita y ella misma absorba. Bueno, hoy voy a dividir una biflora que como yo voy haciendo hijitos y eso, y pues salen combinadas, después las separo, no tengo problema. Aquí está, esta biflora que la sembré combinada y mírela ya salió. Aquí está. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a sacarla del matero, mírela, me regalas un cuchillito al parito. Con mucho cuidado para que no se vaya a dañar porque está llena de flores. ¿Sí la ven? Aquí está. Vamos a utilizar dos materos. ¿Ven? Estos dos. ¿Qué fue eso? También tiene una bonita. Entonces aquí vamos a combinar esto a la mitad. Vamos a cortarlo, perdón. Con mucho cuidadito sin ir a desbaratar la tuya. ¿Ven? Aquí ya saqué la mitad, entonces la voy a llevar a mi matero. Y la otra mitad la muevo con mucho cuidado. Ella no pasa nada que esté floreada para dividirla o resembrarla o no tiene nada que ver. Bueno, aquí la coloco y ahora el abono que preparamos es el que le vamos a colocar. ¿Ven? No le mueva la tierra del pedacito que ya estaba sembrado porque si no, se va a secar. ¿Ven? Aquí ya la tengo listo. ¿Ya? Quedó otra plantada. Y bueno, si la van a sembrar en una jardinera, recuerden que tienen que preparar la tierra en ese espacio donde la van a sembrar. Recuerden que las bifloras no son de sol directo. Ellas son de semisol, de sombra o una parte así como este que yo tengo aquí, que es un interior, se puede mantener y se mantiene linda. Bueno, entonces yo voy a sembrar la otra de una vez y ya les enseño otros secretos. Aquí vamos a colocarla. Mirenla. Y vamos a ponerle la tiernita que acabamos de preparar. Por los lados la vamos apretando. Miren. Y listo. Ahí ya tenemos listo. Bueno, ya quedaron listas mis dos bifloras sembraditas. Ustedes se preguntarán, ¿cómo hacemos para trasplantar bifloras o para sacar hijos de bifloras? Pues les voy a enseñar. Voy a retirarme los guantes porque necesito retirarte los gajitos. Mira. Estos gajitos que son los gajitos más tiernos, mírenlos aquí. Ellos se ven muy, muy verdes. Mírenlos aquí. Entonces vamos a sacarlos. Le llaman chupones. Aquí los tenemos. Ahí ya. Entonces ya he retirado esos gajitos. ¿Qué voy a hacer? Va a regresar la fresita a la luna para que sea muy hermosa. Cuando vamos a hacer un semillero, yo voy a retirar esta fresita también. Bueno, ahí tengo, miren, también tengo una blanca muy hermosa aquí, mirenla. Está hermosa. Y una rosada aquí que apenas va a florecer. Todo eso lleva puros estos botoncitos. Ya. Y ahora voy a enseñarles un poquito de cómo centrarlos. Por acá. Bueno. ¿Cómo vamos a preparar para un semillero? Miren, yo aquí ya tengo un semillero. Mírenlo aquí. Aquí tengo otro semillero que está espectacular. Ya voy a empezar a trasplantarlos. Sí. ¿Ven? Entonces miren, esos chupones que yo quité. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí ya tengo, agrego un trisito más de triple quince, que sería esto. Y arena. Para un semillero necesitamos que tenga bastante arena. ¿Ven? Esto. Ya. Así tiene que quedar. Ahora, tomamos un matero. Esto lo compran en cualquier vivero o nosotros lo vendemos. Agregamos la pierdita. Que sea bien arenosita. ¿Ven? Tiene que ser bien arenosa. Recuerden. Ahí ya las tengo. Listo. Ya quedó bien arenosa. Y ahora, esos chupones que acabé de quitar, le quito las hojas de abajo. Así. ¿Ven? Y los coloco ahí. Hay que quitarle las hojas de abajo. Recuerden porque si no te cubre. Y listo. Eso prende. Esa es una manera de prender las bifloras. Y la otra manera es... A ver, vamos a buscar un gajo de... Esa. La pueden cortar con tijero o la pueden desgarrar. Normalmente yo la desgardo. La verdad. Y de aquí, miro que va a la parte de abajo. Y lo bajo y lo bajo. Bien. Voy a separar este sol. Esta es otra manera de cultivarlas. Entonces... Ese queda el garrero. Voy a poner conmito. Mira, aquí está. Una arenita. Ya. Apretamos ahí. Y vamos colocando ahí. Miren. Muchas veces las personas... ¿Me regalas un pedacito de maduro o no? Por acá. Muchas veces las personas le ponen la cáscara de maduro que es genial para que enraice más rápido. La voy a hacer también para que usted no quiera hacer un maduro o cualquiera de esos. Bueno. Exacto. Entonces miren, aquí tenemos el maduro. Yo lo que voy a hacer es comer mi pedazo. Y esta cascadita. La voy a colocar ahí a los lados. Por hacer un circulito así. Y esto. Le va a brindar mucho potasio a las plantas. Y va a enraizar más rápido. Entonces lo coloco en la mitad. Y ya aquí, entonces lo que hago es... Quedo lista. ¿Ve? Ya. Está. Cómo cultivar las plantas de biflora. Cómo hacer un semillero completo en su casa. Cómo cuidarlas como las que yo tengo aquí. A la línea que le prende las bifloras, que las he sembrado. Y recuerden que también ustedes la pueden conseguir con Anabel. Que ustedes, yo tengo colores blancos, fuchsias, rosados, jaspeados. Todos esos colores, nosotros las vendemos. Ya se las entregamos prendidas, lindas, a punto de florear o floreadas. Ya es decisión de cada cuatro. Yo tengo la canta. Miren. Se le acabó de caer la flor. Cuando ya van secando, uno le va sacando las florecitas que estén muy secas. Esta se la tumbé ahorita porque la muevo es muy duro. Pero miren qué cosa tan hermosa. ¿Vieron? Sí. Sí. Entonces ahí tienen. Y ese mismo preparado nos sirve para las matas que ustedes me compran, que son la jade. Mirenla aquí. Aquí estoy cultivando jades. Esta jade ya está grande. Esta jade vale 25 mil pesos. Esta jade, yo creo que ustedes ya vieron en el Facebook, en el Mundo Mágico de Anabel, en Instagram o en YouTube, cómo se cultiva la jade y cómo trae de suerte. La verdad, son bendiciones y todas las energías que canaliza esta mata. Esta planta es increíble. Así que deben tener todas las personas una jade en su casa. ¿Dónde la consiguen? La consiguen en Anabel Conte. Recuerden, queridas amigas, que hay muchas plantas parecidas que tienen la hoja chiriquitica. Esas no son jades. Esas son suculentas. Una jade se caracteriza porque la hoja es muy carnosa, es muy brillante y es grande. Así ustedes conocen una jade. ¿Por qué ustedes compran las que tienen la hoja pequeñita? Esa es una suculenta. O la tienen la mitad del tamaño de estas, son suculentas. No son jades. Recuerden cómo conocen sus jades originales. Y miren, los tallos de las jades también son muy gruesos. Aquí la tengo porque está al sol para que se endurezca. Recuerden que el sol es para que cambie de color la hoja y coja fuerza. Si la jade no tiene fuerza, le combinamos un poquito de carne agrícola para que ella se endurece y coja mucha fuerza. ¿Listo? Bueno, queridas amigas, no olviden darle a seguir, me gusta y compartir. Y recuerden que este va a ser mi medio de trabajo ahora y de ustedes depende que yo siga haciendo los videos. Compartan con todas sus amigas, familiares, sus grupos, todo. Y recuerden estarse comunicando conmigo por el WhatsApp por el 310-86-98-323. Allí les voy a estar respondiendo todas las preguntas que quieran. Y en el próximo video vamos a aprender a cultivar los, ¿cómo se llama Amparo? Anturios. Tenemos anturios de varios tamaños. Vamos a aprender cómo preparar el abono para que un anturio siempre tenga flores. En esta casa todas las anturios están llenas de flores. Y nunca les faltan las flores. Es permanente. Pasan los años y mantienen flores, 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 flores. Siempre. Así que ni más. La dejan a su amiga Anabel. Un besito para todas ustedes. Nos vemos pronto. Llega.